Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curátola. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla Arturo Curátola le da la bienvenida a este nuevo programa Cuarto Año, que este programa es conducido por el doctor Francisco Tosi, conocido literato y economista. Francisco, ¿estás por ahí? Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Arturo. Estoy acá. Hoy tenemos un programa intenso. Bien, voy a empezar diciendo que el doctor Francisco Tosi es autor de una novela denominada, titulada, Cármine, novela que se desarrolla entre Italia y Argentina entre 1882 y 1902. Y esta, digamos, esta novela es finalista del Premio Hispana, Hispana de Novela Histórica, octava edición. ¿Es así, Francisco? Mirá, te agradezco muchísimo, Arturo. Sí, es una gran satisfacción. He llegado a la final por segundo año consecutivo. Así que por ahí sigo intentando o tratando. Algún día lo ganaré. De todas maneras, eso asegura la publicación. Así que estoy muy contento. Creo que es un pantallazo de Italia y Argentina en esa época, donde todavía nosotros no estábamos, Arturo. No, no, es verdad. Todavía no habíamos nacido. Pero eso lo digo, cuando digo del literato, lo digo con toda la calidez y la realidad de que sos un hombre que escribís y excelentemente bien, y seguramente vas a estar premiado aquí en España o en otros lugares. Pero vamos a hablar un poquito de las cosas. ¿Qué te parece, Francisco? Perfectamente, perfectamente. Mira, antes de que llegue nuestro entrevistado, quiero hacer una reflexión a todos aquellos que van pidiendo la ciudadanía italiana en estos momentos que recibimos infinidad de llamados, a ver cómo se puede realizar, cuáles son los trámites. Y yo les pregunto a todos, ¿qué sabes de Italia? ¿Cuál es tu construcción itálica, más allá de ser un derecho que te otorga la ley de ciudadanía? Bueno, la mayoría no sabe ni de dónde nacieron sus abuelos o sus bisabuelos, y algunos saben de sus padres. Pero yo hago otra reflexión, que no es solamente esto, que hoy es tan fácil entrar en Internet y tener la llegada a los pueblos de origen hasta poder recorrer las calles como si estuvieras en un automóvil viendo las casas y todo lo demás. Creo que la construcción de la, digamos, de una ciudadanía es una construcción histórica de cada una de las personas. Y está apareciendo algo que me impactó y que ya lo había recibido hace unos años atrás, pero es bueno recordarlo, que en febrero 8 de 1944, cerca de la isla Creta, un barco que llevaba a prisioneros italianos, que era un barco alemán, fue torpedeado justamente, bueno, por los que fueron después los ingleses, y mataron nada más y nada menos que a 2.670 militares italianos. Pocos días después, el 12 de febrero, otro barco, Oria, con 4.107 prisioneros italianos, sobre un total de 4.115, o sea, que solamente se salvaron 8, también fue hundido, hundido, y murieron todos los 4.107. Pero sigamos con todo esto, que en pocos días fue una cantidad tan importante de muertos, de soldados italianos que pelearon en la guerra para defender a Italia, que la cantidad que murieron, no en combate, sino hundidos, sin embargo, cuando eran llevados a prisioneros, fueron 14.498. Y para tener una idea, digamos, de esa magnitud de lo que son, cuando hablamos de Titanic, hablamos de 1.500 personas, o sea, estamos hablando del 10%. Digo esto porque la magnitud de la lucha de los italianos para hacer su república, su país, para ser libre, para llevar adelante con toda la fortaleza que corresponde a un país, han dejado solamente acá, acá, en el Azagua, del Mediterráneo, casi 15.000 personas. Entonces yo les pregunto todo esto porque si no se conoce la historia de Italia y su dolor y las construcciones de migración, es muy difícil sentirse italiano, más allá de tener un pasaporte o una ciudadanía. Muchos lo quieren para ir a Miami y no tener, digamos, que pedirle permiso a Estados Unidos de una manera distinta. No quería hacer esta reflexión. Bueno, y seguiremos hablando de este tema en algún momento porque hoy en día son muchas las consultas que llegan de los argentinos de origen italiano que quieren hacer la ciudadanía para lograr su pasaporte. Pero tienen que saber que esto se construyó en Italia con sangre, sudor y lágrimas, como dijo Winston Churchill. Y bueno, ese es mi recuerdo nada más. Vamos a las noticias, ¿qué te parece la noticia buena? Sí, sabias palabras, Arturo. Sabias palabras, Arturo. Así que vamos directamente a las noticias antes de recibir a nuestro invitado de hoy, Mirko Bombieri, de Bombieri Sociedad Anónima, un emprendedor superlativo que nos vamos a comunicar con él. Él está en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Pero sigamos, Arturo, mientras tanto. Bueno, Estados Unidos, digamos, tuvo un fallo que favoreció a las exportaciones de arándanos. El 90% de la producción argentina de arándanos se orienta a la exportación. Y el mercado de Estados Unidos constituye nada más y nada menos que el 66%. Bueno, esto abre las puertas a los mercados, digamos, a las economías regionales. El gobierno anuncia hoy inversiones por 750 millones en la industria naval. Realmente, el Ejecutivo apunta a potenciar a los sectores de la economía que ya muestran signos de recuperación. Muy interesante. El amigo Gabriel Echale estuvo, digamos, hablando sobre este tema y tiene una inversión muy importante. Nosotros la tenemos a través de algunos paisanos nuestros, como es el astillero con tesis y no han necesitado ninguna promoción, solamente les cierren las exportaciones, las importaciones de los barcos usados. Buena noticia, ¿no? Qué buena noticia. Una noticia excelente y una mejor noticia todavía, Arturo, es que tenemos a nuestro invitado en el aire. ¿Me permitís presentarlo? Con mucho gusto. Adelante. Bueno, le damos las buenas tardes a Mirko Bombieri, fundador y director general de Bombieri y Sociedad Anónima, experto en soluciones digitales para empresas, profesor de la Universidad Tecnológica Nacional en Concepción del Uruguay, y presidente de la Cámara de la Industria del Software de Concepción del Uruguay desde octubre del 2018, ingeniero en sistemas, máster en ingeniería gerencial. ¿Me olvidé algo, Mirko? ¿O falta el origen italiano? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por dejarme compartir este espacio con ustedes. La verdad que no, no te olvidaste de nada, y sí un detalle que mi presidencia en la Cámara de la Industria del Software acá de Concepción del Uruguay finalizó el año pasado, y en este momento ya hay un presidente nuevo. Perfecto. Contame tu origen italiano, Mirko. Mi origen italiano. Bueno, como dijiste, mi apellido es Bombieri. Mi bisabuelo vino directamente de Italia. Él nació en la provincia de Verona. Se vino allá por el 1925 aproximadamente. Trabajó un año y después se trajo a su novia. Y empezaron acá, se instalaron en... Primero estuvieron en Buenos Aires, estuvieron haciendo en diferentes lugares algunas chanjas y terminaron instalados acá en el sur de Entre Ríos, cerquita de Gualeguachú. Y bueno, y ahí tuvieron 11 hijos. 11 hijos. Mi abuelo. Exactamente, uno de ellos, mi abuelo. Acá se dedicaba mucho a lo que era la producción de arroz. Arroz. Exactamente, trabajaba mucho con arroz, les había ido muy bien con eso. Y de los 11 hijos eran solamente 4 varones, el resto eran mujeres. En ese momento, viste que se trabajaba mucho, los hombres trabajaban, las mujeres se casaban con otros hombres. Así es. Para trabajar. Así que eran los 4 hermanos que quedaron como socios, se fueron obviamente teniendo su pareja, sus hijos, y se fueron desparramando, así por así decirlo. Y bueno, también mi papá también fue emprendedor, trabajó mucho tiempo en el agro, en el transporte, y a mí se me dio por irme a estudiar, entonces por eso me erradiqué en Constitución de Uruguay, y me fui a estudiar la ingeniería ahí, y me quedé. Y bueno, así fue un poquito como fue saliendo la... como fue el caminito rápidamente hasta llegar a la ingeniería y después dedicarme a lo que me dedico ahora, ¿no? Bueno, pero es un camino muy interesante, como desde Verona, la famosa, digamos, ciudad, bueno, para mí me diría, Julieta, ¿no? Tantas actividades también industriales que tienes, el hub con Alemania, un centro ferroviario importantísimo, desde Verona a Gualeguaychú y luego a Concepción del Uruguay. ¿Y cómo se te dio por los sistemas de información, que evidentemente fue una decisión que has tomado en tu juventud y fue muy acertada? Sí, exactamente. Vos sabés que siempre me llamó la atención desde chiquito el asunto sin saber exactamente de qué se trataba. Cuando uno era chico veía las computadoras y decía qué bueno todo esto, qué sé yo, me desnombraba esa cuestión. Y un poco más de grande, justamente mi padre me involucró en las actividades comerciales de su negocio, donde yo lo que empecé a sentir era que yo quería trabajar menos operativamente. Se hacían muchas tareas rutinarias, repetitivas, algunas tan básicas como hacer una factura o poder, no sé, controlar los viajes de un camión para poder emitir un comprobante. Y yo decía, esto se puede sistematizar, se puede facilitar la tarea para no gastar tanto tiempo en vano tomando cálculos a mano, ¿verdad? Y ahí esa idea de poder organizar el trabajo cotidiano me llevó a replantearme un poco qué quería hacer después de mi vida. Y fue allá por los, creo que tenía 16, 17 años, cuando hice, bueno, la decisión en realidad no era qué estudiar, sino era si estudio o no estudio, si me voy a estudiar o me quedo a trabajar. Y si estudiaba ya tenía definido que iba a ser por la Ingeniería en Sistema de Información, que trataba justamente esto, ¿no? Ver cómo mejorar la organización, la forma de organizarse a la hora de llevar adelante el trabajo. Contanos ahora cómo fue la evolución, porque vos fundaste la empresa en el 2009, en noviembre, si no me equivoco. Correcto, exactamente. Sí, bueno, como te decía, en el 2005 me fui a Concepción de Lutubal a estudiar, el primer año mis viejos me pudieron bancar económicamente la partida, y en el 2006 mi viejo venía como tropezando desde la época del 2001, la famosa crisis. Entonces, en el 2006 como que se nos acabaron los vibres, no había más ingresos, tuve que empezar a buscar trabajo para hacer algo, para mantenerme, para poder seguir estudiando. Y me parecía también, en eso fue un poco desafiante, porque me parecía una locura dedicarme 8 horas por día en un trabajo y tendría que ir a estudiar otras 6 o 7 horas más en la facultad, más allá de lo que es... Sí, sobre todo que el día tiene 24. Exactamente. Entonces dije, ¿por qué no me pongo a vender lo poco que sé hacer? Y tratar de ver si podía vender algún servicio muy básico, desarrollar alguna computadora o alguna página web, alguna cosa muy chiquita, como para poder subsistir. Simplemente el objetivo era comer para terminar la facultad, ¿verdad? Y arranqué así en el 2006, muy informal, muy de manera rudimentaria. Me fui acompañando... Sí, por ahí mis viejos me tiraban algunos pechos y fui apalancando la situación. Y para el 2009 era como que ya había armado una pequeña clientela acá en la zona que me permitía por ahí tener algunos ingresos un poco más estables. Y dije, bueno, ¿por qué no formalizarlo, poner un nombre y empezar a hacerlo como algo para que tenga futuro? Y fue así que en noviembre de ese año fue donde me decidí. Y dije, bueno, vamos a hacerlo en serio, pensando en algo más allá de solamente sobrevivir para finalizar la carrera, sino encararlo como un negocio, ¿no? Para que tenga otra visión. De todas maneras, la carrera la finalizaste, armaste la empresa y hoy... Exactamente. Finalicé la carrera en el 2010. Sí. Ya con lo que era en ese momento el emprendimiento andando. Claro. Tuve mi primer empleado allá por el 2011 y llegamos a ser cinco o seis personas aproximadamente entre el 2014 y el 2015. Pero ahí lo hice como una refundación. Ahí en ese periodo... Yo era chico, digamos, tenía entre 21 y 25 años en ese proceso y no tenía experiencia en otra empresa previa, con lo cual me tuve que hacer muchos los golpes y aprendí, cometí muchos errores y aprendí muchas cosas en ese momento. Que al día de hoy sigo aprendiendo, obviamente, pero me acuerdo mucho porque fue un proceso bastante duro. Y en 2015 logré hacer como una refundación replanteando un poco la forma de trabajo y lo que era el propósito del negocio en sí. Sobre todo abocado a cuidar un poco más al personal que me acompañaba, a tratar de generar un impacto positivo más allá del económico. Entonces con ese replanteo pude armar una visión un poquito más global y que a veces sume otra gente que quiera también sumarse y trabajar conmigo. Ese era un poco el cambio que se dio en ese momento. Y de ahí hasta acá nos ha ido muy bien. La verdad que hemos crecido muchísimo. Hoy somos 30 personas en el equipo. Estamos trabajando tanto para que entres acá en Argentina como en Uruguay, Chile, España. Y si todo sale bien, a partir de marzo para México también. ¿Y qué hacen exactamente? Porque yo ahí leí modelo de innovación circular, cinco etapas. ¿Por qué? De manera, digamos, lenta, pero nos tratá de explicar un poco en qué consiste el servicio que ustedes dan. Sí, con gusto. Se trata, nosotros venimos de hacer desarrollo de software a medida. Ese fue el primer servicio que empezamos a dar allá por el 2009, muy tímidamente, ¿no? Y nos fuimos desarrollando en ese camino. Hoy lo que estamos brindando son servicios adicionales, más allá de solamente el desarrollo de software, que tienen que ver con herramientas que le permitan a una pyme poder mejorar su práctica para poder innovar dentro de la misma. Aquí es lo que voy. Hoy en día, sobre todo con la situación que vivimos durante el último año, se ve que hay cuestiones que han... O sea, vos te refieres a la cuarentena y las limitaciones de la cuarentena. Claro, el trabajo remoto es el ejemplo más claro, ¿no? La necesidad de tener gente trabajando desde su casa y todo lo que eso conlleva. Empezaron a aparecer problemas de ciberseguridad, situaciones donde las empresas no estaban preparadas con la infraestructura correspondiente para poder tener acceso remoto de manera segura. No tenían herramientas disponibles para que un empleado acceda a una computadora desde su casa, por ejemplo, ¿no? Y entonces muchas de esas cosas empezaron a dejar en evidencia la falencia de tecnología que hay en muchas empresas y nosotros lo que tenemos son servicios que le proveemos a cada empresa para enseñarle a innovar y a ir adelantándose a esa movida, que ojalá no nos pase nunca de nuevo, pero frente a otra situación de crisis uno pueda estar mucho mejor preparado para poder abordar este tipo de cambios, ¿no? Es decir, que aprendan a cambiar más rápidamente. Y hoy, cuando vos me decís que le venden a empresas de España, de Chile, a alguna que nombraste de Uruguay, ¿qué le venden? ¿Este mismo proceso? Claro, por ejemplo, tenemos un caso de un cliente que tiene... Ellos venden productos relacionados a la industria láctea y a nosotros nos convocaron justamente porque tienen problemas a la hora de organizar su distribución. Entonces, el problema no es que no consigan camiones, por ejemplo, sino el problema es que tienen camiones, tienen entrega, tienen clientes, tienen producción, pero lo tienen tan desordenado que es muy ineficiente. Entonces, pierden mucho tiempo o tienen gente que podría estar haciendo otra cosa, abocada a organizar o ordenar toda esa problemática, a veces comunicándose por WhatsApp o por email o con distintas herramientas no formales, por así decirlo, y no tienen una estructura bien ordenada para que eso funcione como de una manera aceitada. ¿Vos sabés que el discurso del primer ministro de Italia ayer, presentando su plan de gobierno, y hoy lo repitió presentándolo en la Cámara de Diputados, uno de los puntos sobre los cuales se va a construir toda la, digamos, el relanzamiento de Italia es la internacionalización de las pymes italianas. O sea, las pymes italianas van a tener que conectarse con el mundo. Claro. O sea, que prácticamente algo que va a ser interesante, nosotros como Cámara de Comercio vamos a tratar de estar ahí en ese, digamos, control de tráfico. Claro, eso es un punto importante, porque a veces nosotros acá, sobre todo en Argentina, se ve muchísimo, y más que uno empieza a indagar en el interior, hay empresas que funcionan porque tienen mucha energía puesta ahí, pero funcionan de manera ineficiente. No lo digo de manera despectiva esto, sino de que se podrían aprovechar mejor los recursos y para encarar un proceso como el que plantean en Italia, que está genial, estarían mucho mejor preparadas para pensar en un proceso de internacionalización. Entonces, a veces nosotros todavía estamos resolviendo problemas operativos, como te decía, en este caso de que tienen desorden en los camiones, que es algo relativamente simple, entre comillas, que nosotros le podemos dar herramientas de servicio para poder ordenarse. Y cuando hablo de herramientas, hablo de herramientas tanto formas de trabajo como soluciones tecnológicas, ¿no? Como software y herramientas tecnológicas que se puedan instalar en distintos dispositivos para poder ayudar a esa problemática y que de esa manera van a poder tener que disponer para hacer otras tareas de mayor riqueza para la organización. Vamos ahora a una pregunta delicada, Mirko. A ver. Estamos hablando con Mirko Bombieri, presidente de Bombieri Sociedad Anónima y experto en soluciones digitales para empresas, pero también para otro tipo de organizaciones. Yo entiendo que vos has tenido experiencia con municipios, o sea, con organizaciones estatales. ¿Con qué te encontraste allí? Sí, tengo experiencia en eso. En municipios hoy he hecho dos trabajos de distinto tipo. En alguna etapa de mi vida he trabajado como consultor, digamos, de lo mismo que estamos haciendo hoy en la empresa. Que ahí las problemáticas son muy similares a las de las organizaciones. A veces un poco más difícil de llevar a cabo. ¿Por eso no hay mayor rigidez allí? Sí, cuando hay mucho personal de mucho tiempo, uno se acostumbra a decir siempre se hizo las cosas así de esta manera, no lo queremos cambiar. Y ese es el principal problema en organizaciones de mucha data. Pero también pasa en el ámbito privado eso, digamos, no es solamente lo estatal. Pero al mismo tiempo tengo el otro tipo de experiencia que hemos tenido, la mejor de todas fue la del año pasado, que lo encaramos desde un punto de vista más bien de impacto social. Hicimos el proyecto Concepción de Programadores, el cual fue galardonado con el premio Sadovski de la Cámara de la Industria Argentina de Software. ¿Eso es un premio nacional? Premio nacional, el Sadovski de Oro. Fue el mayor galardón de la jornada del año pasado. Así que con eso estamos súper contentos. Muy orgullosos, claro. Sí, la verdad que sí. Y ese proyecto consistió en una articulación entre el municipio de Concepción del Uruguay, la UTN regional de acá de Concepción, y nuestra empresa, para capacitar, en este caso se capacitaron casi 120 personas en lo que es la temática de programación. De las cuales la mitad de esa gente son personas que no tienen ningún tipo de relación con la industria, digamos, son personas que hoy... ¿Y qué es la temática de programación? ¿Qué es esa temática? ¿En qué consiste? En principio es enseñarles a programar, a poder crear un programista de computadora, a construir una solución tecnológica, pero desde la base, digamos, entendiendo de qué se trata la lógica, cómo se tiene que pensar, qué herramientas existen para hacerlo. Y si les enseñó desde ahí, digamos, una persona que hoy no conoce nada de eso, pudo aprender a través de curso a introducirse en todo el mundo de la programación, que hay muchísimas cosas más para ver, ¿no? O sea que hoy el municipio de Concepción del Uruguay está, digamos, digitalizado, por sus propios... mismos por sus propios agentes. No, en realidad esto tiene un fin, más bien, como te decía, de impacto social, más allá de que el municipio de Concepción tiene muchísimas herramientas, tiene su área de tecnología, eso es como un camino aparte. lo que se buscó ahí es fomentar el aprendizaje de programación por parte de la sociedad. Entonces, porque, por ejemplo, hay chicos que hoy en la escuela no reciben esa temática y nosotros vemos que de acá a 5 o 6 años va a haber mucha más demanda de mano de obra en este sector que lo que hay ahora. Hoy estamos en déficit, hay una demanda altísima y no se consigue gente para trabajar. Y este era un medio, bueno, si un peluquero decide aprender a programar y le gusta y se empapa en el tema y se pone a desarrollar una carrera, aunque sea no formal, ¿no? Haciendo cursos y demás, en 3 o 4 años puede estar trabajando con una empresa como la nuestra. Bueno, yo te auguro que con nosotros, con la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, vos tengas muchas oportunidades de interacción con muchas pymes y empresas del exterior y también de otros lugares de nuestra República, no solamente, digamos, con los que ya tenés, si no tengas una gran oportunidad de crecimiento. Pero voy a dejar a Arturo Curatola si tiene alguna pregunta antes del cierre. Hola, Mirko, buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera, en tu conversación, cuando expresabas tu vida, dijiste, cuando encontré la necesidad de comer, tuve que trabajar y buscar una salida laboral. Digo, ¿el hambre es inspirador? ¿Qué me puede responder a eso? Sí, es una pregunta dura porque yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno. Yo tengo compañeros, compañeros de facultad, amigos de la infancia, que esto ya, que como han tenido épocas de crisis en su familia, no todos, pero en algunos casos, ellos respondieron buscando algo más seguro. Fueron a buscar algún empleo seguro, alguna cosa como más tranquila, entendiendo que querían asegurar un sueldo a fin de mes. Yo entiendo que en algunos casos el hambre reacciona como paralizándolo y buscando algún techo seguro para poder subsistir. Y en mi caso fue un poco más arriesgado. Yo por muchos años gané mucho menos de la mitad de los sueldos de mis amigos. Entonces, fue un proceso mucho más duro. Creo que tiene otro resultado también. Yo veía un resultado a largo plazo y teníamos muchísimo camino por recorrer, digamos, también la cosa no está resuelta. Pero creo que depende mucho de la personalidad. A mí siempre me gustó esto del emprendimiento. Mi papá fue emprendedor, mi mamá también, mis abuelos por ambas ramas también. Y mi bisabuelo se la tengo que manejar cuando vino de allá. Así que, entiendo que ahí hay un poquito de genética, me parece. Disculpame, Mirko, pero le pido a Arturo la última pregunta que tenemos que cerrar. Nunca más claro aquello que, bueno, se hablaba en los años 80, que decía de la aldea al mundo. Acá lo se está demostrando muy claramente que desde tu concepción del Dubái podés llegar al mundo. Un abrazo grande y que sigan los éxitos en tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que yo nací en un pueblo que se llama Aldea San Antonio, que es más chiquito que Concepción del Dubái, tienen 2.000 habitantes. Así que mejor que nunca creo que calca esa frase. Muchas gracias, Mirko, y te damos un gran abrazo. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo grande, Mario. Vamos al corte que si no, Gerardo nos reta. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria, vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos, Telefonía fija a 380 pesos, Telefonía móvil a 150 pesos, Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Infórmate en argentina.gov.ar barra Plan Básico Universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. La posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Estamos de vuelta, Francisco. Estamos de vuelta, Arturo, y lo tenemos nada menos que a Martino Rigacci en línea, Arturo. Un lujo. Digamos quién es Martino Rigacci, que es un periodista reconocido a trayectoria en Italia y en Latinoamérica y que, bueno, como hombre de, digamos, de información permanente nos va a dar seguramente algunas noticias sobre Italia muy contundentes. Hola Martino, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Exageraron con el currículum, pero bueno, gracias. Martino, estamos con... Hoy ya presentó en la Cámara de Diputados el gobierno Draghi tuvo una gran acogida porque tuvo 535 votos favorables 56 contrarios, 5 abstenciones. Es el tercer gobierno con el mayor consenso después del de Monti en 2011 y Andriotti IV en 1978. ¿Qué quiere decir todo esto para vos? Bueno, este es el resultado de una gran crisis política que diría de un plumazo el presidente de la República Matarella puso fin a esta situación en la cual se intentaba formar un gobierno llamado Conte-Ter, el tercer gobierno presidido hubiera sido de Giuseppe Conte por una serie de razones. El dato principal creo que es que se iba a llegar de una manera a otra a una mayoría muy confusa y sobre todo muy limitada. Entonces hizo entrar en escena Super Mario, Mario Draghi, conocido, conocidísimo, digamos, no solo en Italia, sino en la Unión Europea, expresidente del Banco Central de Italia, expresidente de la BCE Europea, un hombre muy respetado en todos los ambientes y a sus espaldas que justamente a lo que te refería, a lo que se terminó de votar hoy, la confianza tanto en el Senado ayer como en la Cámara, sostenido este hombre por una amplia mayoría de seis partidos y por lo tanto tanto en el Senado como en la Cámara el respaldo fue mayoritario y fue bastante descontado, diría. Yo creo que todas las sorpresas y el movimiento estuvieron hace unos días cuando justamente el presidente Matarella dio, como puedo decir, modificó gracias a sus poderes otorgados por la Constitución en las crisis políticas, modificó completamente el cuadro político. empieza un nuevo gobierno, hizo un discurso yo creo muy lindo en el Senado ayer Draghi al presentar su gobierno con varios puntos muy interesantes y no es una novedad, es inevitable que así fuese, los temas claves son vacunas y son economía, el renacimiento de la economía, el rebote de la economía. Creo que fue bastante innovador y tiene dos o tres claves, dos o tres formulitas muy muy interesantes que quizás podrían ser útiles también para otros países. ¿Como cuáles, Martino? Bueno, una principal que es, yo diría, fascinante y dificilísima es introducir reformas estructurales mientras se afrontan las diferentes emergencias, se hacen frente a las diferentes emergencias, que son muchas. Es como decir, yo arreglo y trato de, justamente trato de arreglar una situación crítica, pero al mismo tiempo, al aportar la solución, salgo de la emergencia, miro mucho más allá, miro al futuro a corto plazo y a mediano plazo y a largo plazo y trato de introducir reformas que me tapen, que me curen estas profundísimas heridas que ha generado la pandemia en la sociedad italiana y planteo y siento las bases para plantar un nuevo país. Y esto es, yo diría, un enfoque, una mirada que él va a tratar de explicar Draghi un poco en todos los temas, ahí sí podemos ir a las reformas de las cuales ha hablado, por supuesto modificar la sanidad eso de modificar la sanidad no es solamente aumentar el presupuesto, es también redistribuirlo en investigación, ¿verdad? Sí, yo diría que una tarea más inmediata es, o sea, acordémonos que es lo que ha sucedido con la otra cara de la moneda de lo que ha pasado con carencias en los hospitales, en los médicos, en las estructuras sanitarias, en los enfermeros, ha sido que la salud pública ha sido uno de los terrenos más fértiles y que han sido más víctimas para los recortes presupuestarios. Entonces, en parte lo que ha ocurrido, el horror de todo lo que ha ocurrido y ocurre con este virus, se ha debido a esto. Entonces, ahora se trata de, ahí sí se trata de, yo creo, de aumentar el gasto público y hacer las reformas, pero en este caso en el área de la sanidad pública diría lo importante, es muy concreto, no hay que darle mucha vuelta. O sea, tenés que estar preparados con médicos, con enfermeros, con hospitales que sean renovados, con nojados, con maquinarias, en fin, no soy un experto. Todo esto ha sido objeto de la trituradora del recorte del gasto público en los últimos años. Claro, que ese recorte del gasto público inclusive afectó a regiones que tradicionalmente, o por lo menos en las últimas décadas, eran tomadas como modelo, como Lombardía y Véneto, sobre todo Lombardía. Sí, también como Liguria, como algunas del norte, entre las del norte. Sí, sí, eran un modelo, pero también se decía y se advertía desde muchos lados que estos recortes eran muy, como pasa también con las escuelas, con la instrucción, etcétera. Creo que hay un vuelco de esto ahora, ¿no? Presionado por la, justamente por la pandemia, y el vuelco es justamente el de reconstruir estas áreas cambiándolas, no es solo reconstruir. Draghi en su discurso dijo tres o cuatro imágenes muy lindas. Una me gustó muchísimo porque es para que lo entendamos todos y creo que en su simpleza es brillante. Él dice ¿cuándo vamos a salir? Y cuando el día que saldremos y saldremos de la pandemia, ¿qué mundo vamos a encontrar? Hay quien piensa que la tragedia que hemos vivido en los últimos meses es parecido a una larga interrupción de corriente, cuando se va la luz, digamos. Antes o después la luz vuelve y todo empieza como antes. La ciencia, la ciencia nos está indicando que podría no ser así. No ser así, claro. No ser así. Entonces, es volver a la normalidad de una manera completamente nueva. O sea, volver a una nueva normalidad, llamémosla. Volver a una nueva normalidad, recuperar la normalidad, está cambiando, no sé si todo, pero mucho. Y esta es la apuesta de fondo. Y es dificilísima. Y en cuanto a todo este comentario que se ha hecho, no solamente sobre la economía 4.0, sino sobre la necesidad de la internacionalización de las pymes italianas. ¿Cómo ves eso, vos con tu gran experiencia? Yo veo dos cosas. Una, y ahí nos metemos un poquito en la política, ¿no? El ingreso de la Liga Norte en la mayoría que sostiene a Draghi fue impulsada por esa gran cuenca de industria pequeña, mediana, y no solo pequeña y mediana, que es el nordeste de Italia, que fue muy, acordémonos, de Bérgamo, ¿no? El símbolo de Bérgamo, de lo que ha sido, que fue la primera oleada del virus. Castigada, muy castigada. Muy castigada de una manera absolutamente increíble, justamente por lo que ustedes dijeron antes, por el fuerte índice de desarrollo que tiene toda esa área, que a su vez está enganchada a Alemania, ¿no? Es el norte de Italia. Entonces, ahí las pymes, todo ese mundo empresarial, ese mundo de empresas de todas dimensiones, que exporta muchísimo, incluso a China, etcétera, es como que ha dicho, bueno, tenemos que meter, ha ayudado, digamos, ha presionado, me parece, sobre el líder de la Liga Norte, sobre Salvini, para dejar de lado una serie de choques, de grietas, de temas incluso ideológicos, de contrastes, y estar, y sostener a Draghi, que ha dicho cosas que con la Liga Norte no, 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 con la cual Salvini lo ha dicho de mil maneras, la Liga Norte no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo Salvini, por ejemplo, la frase que, una de los tres o cuatro títulos que quedó de toda esta revolución que está empezando Draghi, es que del euro no se sale, el euro es una elección irreversible, ese fue el término que dijo, yo creo que en una frase dijo dos conceptos, porque dijo, sostener a mi gobierno, apoyar a mi gobierno, significa compartir la irreversibilidad de la elección del euro, entonces son dos conceptos, primero, dice, es irreversible lo del euro, cosa que no está descontado para nada, para la Liga y para otras fuerzas, y al mismo tiempo significa compartir, o sea, es como que él dice, yo voy a hacer esto, o conmigo, o no. No, pero es importante lo que estás vos apuntando, porque habla que en el partido en general, la Liga en general, bueno, se ha tomado un liderazgo, puede haber escisiones como lo ha habido en el movimiento Cinco Esteles, donde ha habido diputados y senadores que votaron en contra a la fiducha y aparentemente serían expulsados del partido, y eso va a generar unas nuevas formaciones, tal vez. Sí, el ADN de los dos, de estas dos formaciones políticas que mencionas es diferente. El movimiento Cinco Estrellas es justamente un movimiento, nace como fuerza antisistema, y es un movimiento donde hay corrientes, grupos, grupúsculos, y ahora hay como una decisión de una serie de diputados y senadores que votaron contra el programa de Draghi. La Liga Norte es ya un partido añejo en Italia, muy de Puerto Bosco y para adelante, y es más un partido, diría, con más estructura, más orden. Y de hecho ha votado disciplinadamente, eso es cierto. Y de hecho ha votado disciplinadamente y me parece de manera bastante convencida. Hablamos de política, o sea, cuánto va a durar todo esto, no se sabe. Hay un horizonte, el horizonte es que la pandemia empiece a bajar. Martino, si te parece, le pedimos a Arturo Curátola que, bueno, nos plantee alguna pregunta para vos y para la audiencia, y después ya podemos ir cerrando agradeciéndote por tu participación. Ok. Hola, ¿cómo está Martino? Mira, el Super Mario, como así se le llama, creo que tiene la obligación de hacer una distribución de esos 209 mil millones de euros en toda Italia y sobre todo en las zonas sotos dilupata o sotos desarrolladas donde es necesario crear fuentes de trabajo y creo que tiene la oportunidad de, bueno, de otorgar muchos fondos como para que se produzcan esos bienes en zonas, digamos, sobre todo del sur de Italia de Nápoles para abajo. Creo que esto de ser técnico y no ser un político de raza, aunque la política se hace de toda manera y él también hace su política a su manera, pero no estar, digamos, arraigado a un partido puede ser una excelente gestión como la ha hecho en todos los frentes Mario Draghi. ¿Qué te parece a vos? Mira, lo de el sur de Italia y el mezzogiorno es un párrafo y algo en el discurso, no es mucho, pensé que le iba a dedicar más, en general dedican más. Voy a leer los dos o tres puntos fundamentales que dice aumentar la ocupación en primer lugar de las mujeres es imprescindible y ahí dice una serie de palabras muy importantes para el sur, bienestar, autodeterminación, legalidad, seguridad, hay que desarrollar la capacidad de traer inversiones privadas, nacionales, internacionales para generar renta, crear trabajo, investir, luchar contra el declino demográfico y los territorios que son abandonados. Para, y esta es la frase fundamental, para alcanzar todos estos objetivos es necesario crear un ambiente en el cual legalidad y seguridad sean siempre, queden siempre garantizadas. No, no, no le ha dedicado este tema que vos mencionás se llama la cuestión del mezzogiorno, que desde siempre sigue siendo el área más subdesarrollada de Italia y bueno, ha reflejado esto justamente que también políticamente, antes hablamos de la Lega, la Lega representa al norte, aunque ha tenido éxito en el sur y cinco estrellas en el movimiento antisistema ha obtenido un apoyo político sobre todo en el sur. También acá justamente se ve un poco, es como que dice, tomemos el tema de las mujeres que es fundamental, es lo que dice en el sur, porque la desocupación en Italia tiene cara de mujer, se dice siempre que la desocupación en Italia tiene el rostro de una mujer joven, porque quien no encuentra trabajo sobre todo joven y mujer, doblemente castigado. Entonces, es lo que dice, volviendo a lo que decía que es hacer afrontar la coyuntura y al mismo tiempo la estructura de la economía, es aumentar en primer lugar el empleo de las mujeres a través de economías sanas y de la revolución ecológica y de la construcción de nuevas escuelas y de la sanidad, antes al principio hablaba del problema de la sanidad, en el sur hay más problemas desde la salud pública que en el norte, obviamente. Es verdad, sí, tal cual. Entonces, Martino, te comprometemos para algún otro flash para hacer el seguimiento que también vos conocés de lo que está sucediendo en Italia, la política y la política económica, te agradecemos mucho que nos hayas brindado este tiempo y te mandamos un gran saludo. Gracias, Martino Rigacci. Gracias, Martino, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, hemos escuchado a Martino Rigacci, un periodista de raza, exdirector de ANSA en toda América Latina. Bueno, tenemos alguna noticia bastante interesante. Nosotros recordamos a CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, quien tuvo una gran, un gran labor de crecimiento en todo esto fue Corrado Barotto. Bueno, ahora esta comisión incrementará la presencia en el exterior de información generada justamente por los satélites a ACOM a partir de una alianza comercial avanzada entre la empresa DENG, Sociedad Anónima con capital mayoritariamente de la Agencia Espacial Argentina y la firma italiana EGEOS. La información brindada por los satélites del sistema Slayer ofrece una amplia gama de aplicaciones para el sector agropecuario y la gestión de recursos naturales con datos de alta calidad y capacidades de análisis. Una excelente, digamos, de hermandad o sociedad que se ha hecho entre el CONAE y la empresa italiana. Ahí vamos a tener que convocar al agregado científico de la Embajada de Italia para que nos ayorne un poco a ver cómo marca todo esto. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Aparte, José María Queñi es un amigo y ha estado muchas veces disponible para nosotros en estos últimos tres años. Siempre disponible. Bueno, vamos a una noticia. Vamos a seguir a ver con noticias positivas. Tenemos que hacer pum para arriba porque hay muchos pum para abajo. ¿No te parece? Por supuesto y dale que tenemos en un minuto a Claudio Farábola en el aire. Cuando lo tenés yo interrumpo y terminamos acá. Bueno, nuevos dueños para el Parque de la Costa. Volvió a funcionar, ayer se hizo la reinauguración por parte del Grupo Fénix y su titular Marcelo Fígoli encabezó el acto con la asistencia de autoridades. Dice que serán 500 nuevos puestos de trabajo. Howard Johnson abrirá al menos cinco complejos en la Argentina este año. Tiene un plan de expansión esta cadena hotelera que se llama el Grupo Albamonte que tiene en carpeta apertura que se causaron digamos así con la cuarentena del 2020. Avanza en la construcción de otros 20 establecimientos que pretende inaugurar entre este año y el próximo. 10 millones de dólares es la inversión mínima para entrar al negocio con una franquicia. Albamonte lo podemos tener en cualquier momento. Así que vamos a llamar a ver si lo convocamos también y que nos cuente un poquito todo esto. Sí, porque aparte la transformación de un político empresario. Exactamente. Bueno, fue uno de los pocos no diría lo único pero bueno ha habido digamos que Albamonte ha tenido una trayectoria muy particular. Y lo ha hecho con mucho talento. Bueno, después habla de la fábrica de la fábrica de sembradoras Tansi que busca ubicar su nombre entre los más grandes del sector con su nueva planta industrial. Bueno, es la localidad Santa Fecina de Arejito que todos los conocemos porque es de ir de Soledad Pastoruti tiene su lugar de vida. Bueno, la zapomilla Tansi enraizada desde 1964 con una fábrica de sembradoras que hoy busca ubicar su nombre entre los más grandes del sector. Ha empezado a impulsar un buen desempeño comercial y la empresa pisó en el acelerador y en plena pandemia logró finalizar la primera etapa de su cultura tele y se trata de 5.000 metros cubiertos destinados a qué? A una línea de montaje pintura de expedición sobre un total de 15.000 que tendrá la nave. Bueno, hay gente que no se ha quedado cruzada de brazos. La planta será una de las maneras de Argentina en un sector que compite con verdaderos pesados. Arturo, vamos a pisar el acelerador y le vamos a dar las buenas tardes a Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, Francesco. Buenas tardes, Arturo. Yo me engancho a lo de Arturo. Tengo también buena noticia. Para el que ha leído nuestra agenda semanal, ahí encontrará que tenemos dos empresas que están buscando personal. Algo se está moviendo. Una empresa está buscando un gráfico, un técnico gráfico para su desarrollo y otra empresa, que en este caso es la empresa G Group, por cuenta de otra empresa, está buscando a un experto analista en compra. y ya que estamos está empezando para la próxima semana para los dueños de PYME, esto es puntual, la empresa social G Group hace un curso de capacitación para los que tienen que seleccionar personal y adivinen dónde. Online. Este es un tema porque hoy se está tomando el personal sin entrevista personal. así que hay que ponerse al tanto de esto. Y como amamos decir, este es el momento del socio digital, ¿no? Estos socios, estas empresas que pueden ser socios de la cámara y a través de nuestro nuevo servicio digital y de digitalización de servicio pueden estar a un clic del nuevo negocio y a un clic del mundo, como nos gusta decir en los últimos tiempos. Bueno, porque decimos, Claudio, estar en la cámara de comercio italiana y vos hoy tuviste una reunión significa estar en una red. ¿Por qué no nos contás un poco de esa red? Bueno, hoy tuvimos una reunión muy importante y me engancho a lo que nuestro eximio comentarista Martín Origazzi comentó hoy del gobierno Draghi de la nueva visión, etc. Hoy tuvimos una reunión con el nuevo secretario general de la Asociación Mundial de las Cámaras de Comercio Italiano en el exterior somos 72 Cámaras de Comercio en 40 países y hoy estuvimos todos reunidos para conocer el nuevo secretario general y las nuevas, digamos, políticas que queremos implementar como sistema de las Cámaras de Comercio italianas en el mundo. Y, guarda caso, se habló particularmente de digitalización, de servicio para las empresas para internacionalizar. Antes de eso, Claudio, el nuevo secretario general es un hombre conocedor, ¿verdad? Bueno, el nuevo secretario general no solo es un hombre conocedor, es Domenico Mauriello, que fue casi por 15 años el director de la internacionalización de las Cámaras de Comercio italianas de Comercio italianas en Italia. Además, Domenico es un grande amigo porque trabajamos de hace más de 20 años juntos. Y, bueno, Domenico pasó del lado de internacionalizar a las Cámaras de Comercio italianas en Italia a ser el director de la red mundial de nuestras Cámaras de Comercio. O sea que es un conocedor. Es un conocedor, para nosotros es una incorporación muy significativa porque en su persona se une la red de las 100 Cámaras italianas en Italia con la red de las 72 Cámaras italianas en el extranjero. ¿Por qué se unen? ¿Por qué el concepto hoy en Italia y afuera ya no existe más? ¿Por qué estamos todos en un mismo sistema económico? ¿Por qué ser socio también digital es lo mismo? Digamos, les permite a todas las empresas poder estar conectadas. Hoy se trabajó mucho sobre brindar servicios de ronda de negocio, de oportunidad de negocio, de información y de vinculación entre sistemas entre Italia y el mundo. O sea que es una red digital de más de 140 Cámaras. Absolutamente. Hoy, con hoy, nace una red única, digital. También hay una cuestión muy importante institucional. Vamos a modificar todo nuestro logo, lo de Italia y lo de la Cámara Italiana en exterior para que sea una misma red. Esto tiene un significado muy fuerte para nosotros y para las empresas. Tengan presente que tenemos a través de la Cámara de Comercio Italiana en Italia con la cual se trabaja. Digamos, eso significa una reactivación del vínculo directo con las pymes porque nuestro mundo es pymes. Entonces, a través de nosotros, la Cámara Italiana en el mundo somos una puerta para acceder a colaboraciones y a empresas pymes también en Italia. Es un vínculo directo. Empresa pymes argentina, Cámara Italiana, Cámara Italiana en Italia, Empresa Pymes italiana. La verdad es volver a las raíces de la internacionalización y a la función de la Cámara como mediador para unir la empresa. Lo más importante es que nosotros que tanto hablamos en esta pandemia, en esta radio, en este programa del socio digital, bueno, hoy nos vinieron a contar que lo que quieren hacer es implementar eso, es hacer que las empresas pymes se puedan hablar a través de plataformas digitales, etcétera. y bueno, le dijimos que nosotros tuvimos una larga experiencia y también le tuvimos que contar que las 17 Cámaras de Comercio Italiana en América Latina hicieron una ronda de negocio con más de 130 empresas pymes. Claro. Entonces, estas son experiencias fundamentales y quiero destacar una cosa, nuestro primer socio pymes, la empresa Bombieri que tuvieron en el programa, es en Entre Ríos y a pesar de estar en Entre Ríos o a pesar de estar en otra empresa en Catamarca o a pesar de estar en Patagonia o donde sea se pueden conectar de la misma forma, con la misma rapidez, es más, mucho más, porque yo me acuerdo lo que costaba a las empresas poder pagarse y financiar un viaje para ir a Italia, a Francia, a Alemania o donde sea una feria y lo que significaba eso. Bueno, hoy todo eso es un clic. Por eso voy a seguir las palabras de Arturo Curatola, hay que tomar todos estos problemas como una oportunidad y el acceso a una nueva normalidad donde la Cámara de Comercio hace de interfase con muchos clientes y muchos proveedores. Sí, hay un punto importante, nosotros le permitimos a la pequeña empresa de la provincia de Buenos Aires o de Catamarca o de Neuquén de poder tener un filtro previo sobre la empresa. Nosotros le aseguramos que la empresa PYME que conoce del otro lado es una empresa de confianza, como nosotros aseguramos a la empresa PYME italiana que es también la empresa argentina de confianza. Es un vínculo de seguridad y de confianza que dan las cámaras y eso genera mayor negocio, mayor comodidad cuando se habla porque saben que las instituciones los cuidan, cada uno los cuida. Ya mismo te paso con Arturo Curatola que tiene un tema para desarrollar y después va a hacer el cierre. No, simplemente decirle a la audiencia que la Cámara de Comercio Italiana no es una cámara aislada, que estamos en 47 países, que estamos en 70 y pico de cámaras, que acá en Argentina formamos parte de las cámaras binacionales, que tenemos reuniones en forma permanente y ello nos permite solucionar problemas que se van produciendo de un país al otro, que formamos parte también de Cámara de la Confederación de la Argentina de la Media de Empresa, que estamos también en PECO, va a decir, estamos en un mundo de negocios y tenemos entradas en todos los lugares necesarios para hacer negocios. No es que nuestra Cámara se remite sencillamente para Italia y Argentina. No, no. Los 47 países nos dan entrada en cualquier país del mundo que quiera ir. Por ejemplo, estos días hemos mandado gente al Paraguay donde se le recibe, se le informa, se le asesora y así de Paraguay puede ser en París o puede ser en cualquier otro lugar del mundo donde hasta pueden ocupar un lugar físico para hacer entrevistas. Es decir, este es un mundo de negocios y tenemos las puertas abiertas para hacer negocios que esa es la posibilidad que la Argentina tiene que hacer todo lo posible para exportar y salir de nuestra posición de pobreza. Así que yo quería agregar esto nada más, Claudio, seguimos con lo tuyo. No, una cosa solo me parece importante en este sentido. Muy rápido que tenemos que cerrar, Claudio. De la colaboración, la Cámara hoy mandó a todos sus socios el libro blanco sobre la transformación de la economía sustentable porque la Cámara colaborando con la Cámara de Empresas de Medio Ambiente y con la Eurocámara ha organizado ese evento muy importante, la Convención 2020 sobre el tema y hoy todos pueden leer qué es lo que le ha pasado ahí, qué es lo que dicen las empresas de los sectores y cuál es la nueva visión y el nuevo horizonte hacia la transformación ambiental sustentable de las producciones así que todos los socios ya lo recibieron y lo vamos a cargar en el portal en algún momento. Absolutamente. Muchas gracias Claudio Farábola Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y Arturo Curatola por favor si puede cerrar la audiencia y lo esperamos el mismo día en este lugar del día. Gracias por acompañarnos. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola.